Hola a todos mis niños bubalísticos, el día de hoy tendremos una actividad muy muy divertida utilizando rollos de papel higiénico. Acompáñenme y les mostraré qué vamos a hacer. Y recuerden, la creatividad es la inteligencia revirtiéndose. Los materiales son pintura, un rollo de papel higiénico, marcadores, una tira de cartulina, agua con goma, papel higiénico y pinceles. Comencemos. Para comenzar, tomamos una tira de cartulina, le ponemos un poco de colbón y lo pegamos al borde del rollo. Luego tomamos el marcador y comenzamos haciendo la cara del tótem por los ojitos, la nariz y luego la boca. Tomamos el papel higiénico y lo remojamos en nuestro engrudo mágico de colbón y agua. Vamos pegando uno a uno las partes de la cara. Comenzamos por los ojitos y luego sigue a ver si adivinan. Muy bien, la boca. Luego, ¿qué va encima de los ojos? Las cejas. Y para terminar, como nuestro tótem está sorprendido, ponemos los bracitos hacia arriba y tapándose la boca. ¿Vieron qué divertido? Ahora vamos al paso más chévere. Tomamos la pintura de tu color favorito y empezamos a dibujar el tótem. El mío es el verde porque es el color de la naturaleza y de los árboles. Bueno, hasta aquí llegamos al final. Este es nuestro tótem para divertirnos mucho, se lo pueden mostrar a sus papás, a sus hermanos.